Aprendo en casa Bien mis niños, ¿escucharon la canción? A lavarse las manos, muy bien. Entonces vamos a ver y escuchar. Les pregunto, ¿qué hacían los niños? ¿Vestirse, ponerse la ropa o lavarse las manos? Dime tú, ¿qué hacen los niños? Lavarse las manos, muy bien. Los niños se lavan las manos, ¿bien? Entonces, nuestra primera clase es el lavado de manos. Bien mis niños, hoy vas a aprender a lavarte las manos con el apoyo de tu mamá. Bien, entonces ahora yo les pregunto, ¿qué necesitas para lavarte las manos? Vamos, ahí conversamos con Momita. Bien, muy bien. Nuestros útiles de aseo. Es decir, un jabón, la toalla y por supuesto, agua para lavarte las manos. Entonces, ahora vamos a jugar y explorar nuestros útiles de aseo. Sí, los útiles que vamos a necesitar para lavarnos las manos, ¿verdad? Por ejemplo, como les mencioné, el jabón. Vamos a manipular el jabón. ¿Qué forma tiene? Conversamos con mamá. Huele, huele rico. Siente el jabón. Es suave, muy bien. De preferencia, mami, te va a dar un jabón en barra. Así como lo ves. Bien, y mami te va a decir el color que es. En este caso, mi jabón es de color verde. ¿Sí? Entonces seguimos jugando con el jabón. Oliendo, tocando. Bien. También vamos a jugar con la toalla. Porque también la necesitamos para lavarse las manos. Y vas a tocar tu toalla. Vas a sentirla. ¡Mmm! ¡Qué suave! Mami te va a decir qué forma tiene y de qué color es. En este caso, mi toalla es color morado. Bien, muy bien. Y ahí sigues jugando con mami un ratito con la toalla. Bien. También necesitamos para lavarse las manos. ¡Agua! Miren. Escuchen. Escuchen. Es el agua. Bien. Y te pones a jugar un ratito con el agua. ¡Siente! ¡Uy, qué frío! ¡Siente! ¡Siente el agua! ¡Bien! ¡Mira! ¡Qué frío el agua! Y te quedas un ratito jugando con el agua con el apoyo de tu mamá. Bien, niños. ¿Ya terminaste de jugar con los útiles de aseo que necesitas para lavarte las manos? Muy bien. Entonces, ahora escucha muy bien. Porque junto con tu mamá vas a ir a lavarte las manos. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar de la casa? Pues, vas a ir al baño. Muy bien. Te vas a dirigir al baño junto con mamá y con mucho cuidado para lavarte las manos. Pero, aquí le voy a explicar un ratito a mamá porque ella siempre nos está ayudando. Todas las mañanas debes ir a lavarte las manos. Pero para ello necesitamos separar tus útiles de aseo. Y con ello vamos a necesitar una canastita o cualquier recipiente para que coloques ahí y guardes solo tus útiles de aseo. Bien. Entonces, ¿qué vas a guardar en esta canasta? Vas a guardar el jabón y la toalla. Bien. Entonces, mami todas las mañanas te va a entregar tu canastita de útiles de aseo para que lo lleves junto en tu coche o en tus manos y te dirijas al baño. Estando allí vas a lavarte las manos con el apoyo de mamá. Así que ahora vamos a ver el siguiente video de cómo te vas a lavar las manos y algunas indicaciones para mamá. Bien, mis niños. Ahora te vas a lavar las manos. Mira cómo lo vas a hacer. Con ayuda de mamita ella va a abrir el agua. Mojas tus manos. Mamita te va a ayudar a coger el jabón. Frotas tus manos con el jabón. Pamita te va a ayudar manos en el mano. Frota tus manos. Están de jabón. Bien. Luego te enjuagas las manos con el agua. Ahora mira tus manos. Están limpias. bien. Bien. Y terminamos secándonos las manos con la toalla. Así. ¿Cómo ves? Mamita te va a ayudar. Sécate. Ahora mira tus manos. Están limpias. Muy bien. Bien, mis niños. ¿Ya vieron el video de cómo lavarse las manos en el baño? Muy bien. Pero en caso no pudiéramos ir al baño porque estamos en nuestro coche entonces podemos lavarnos las manos con el apoyo de un pequeño lavatorio como este. Sí. Aquí ponemos un poco de agua y con el apoyo de mamá como lo hicimos en el baño mano sobre mano mano sobre mano mamá nos va a ayudar a lavarnos las manos en este lavatorio. Pero es importante que todos los días te laves las manos al levantarte después de dormir cuando vas a comer y también cuando terminas de jugar y te vas a dormir. Lávate las manos para que estés sanito y feliz y muy contento. Bien, entonces chicos ¿qué hicimos hoy? ¡El lavado de manos! ¡Muy bien! Y para eso recuerda siempre tener tu canastita o recipiente para tus útiles de aseo. En este caso el jabón y la toalla para que todos los días puedas usarlo y llevarlo al baño a lavarte las manos. Bien, entonces yo sé que con el apoyo de mamá todos van a tener su recipiente con sus útiles de aseo. ¡Bien chicos! Entonces ahora practicar el lavado de manos y hacer las siguientes tareas. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!